Hola chicas, mi nombre es Yvonne y vengo con un videito de compras acumuladas de las pasadas semanas y voy a empezar con mis últimas compritas que he hecho en Avon, son de varias campañas Bueno, voy a empezar presentando unas sombras que compré en las últimas campañas Primeramente les voy a presentar esta que se llama la Cornflower Y es... déjame ver con mi cámara Aquí me encuentro una... Ok, pero aquí... Mira que bonita Bonita Venta así azulita Bien bonita Esta es esa la Cornflower Tengo esta otra que se llama Aqua Pelo por aquí Por aquí, por aquí Mira que bella está esta Está preciosa Sería así esta Un color muy bonito Me encanta Esta otra es la Electric Biolex Por aquí Mira que bonita está Mira que bonita está Pimientan muy bien Estas sombras de Avon Estas sombras de Avon siempre salen Muy buenas Porque yo no tengo... En eso nunca he tenido quejas Tengo este que se llama Nesky Este es un dúo Mira que bonito Está precioso Está precioso Está precioso Tengo este otro que se llama el Orange Crush Mira que bonito Mira que bonita está esta también Orange Crush Mira que bonita está esta también Orange Crush Esta está bien tierna ahora Así como... En esta época de verano Colocito bien bien bonito Deja menos Este rostro está bien tierno Y no sé si se ve bien Es bien suavecito No sé si la cámara lo aprecia bien Bueno eso fue de Avon Además de Avon Dos labiales Que me compré Este que se llama El High Def Blonde Son de estos así De la línea Ultra Color Que bonito Voy a probar este aquí Lo estoy probando aquí con ustedes Porque no los había visto como eran Mira que bello Está bien bonito este Este es el High Def Blonde Y este otro se llama El Ruby Shock Rojo bien potente Mira que bonito Ruby Shock Es este Lo voy a probar aquí al lado Está bello Me encanta A mí me encantan los colores rojos Está bien bien bonito De la línea Ultra Color De los colores rojos De los colores rojos Y los colores rojos También me compré Esta mascarilla Que ya yo la he mostrado Otras veces La Advanced Technique Reconstrucción 7 Se llama Intense Recovery Max Esta es la tercera Ya que voy usando Me encantan Deja el pelo Bien suave Y como que se siente De verdad Que de verdad Tiene como que una recuperación El pelo Me gusta mucho Por eso La repito De la tercera vez Y la voy a seguir repitiendo Y la recomiendo Es muy buena También otras cosas Que estoy repitiendo Ahora Es esta crema La New Vital Que ya yo la he enseñado En algunos videos Y en otro de mis videos Que tengo Que es el de Como aplicar las cremas De noche Esta es la que estoy utilizando Y esta es la que de verdad La estoy repitiendo ahora También esta La A New Clinical Eyelids Esta me gusta mucho también Así que también La estoy repitiendo Ya yo la he mostrado En otras ocasiones Como es Y Para finalizar De Avon También me compre Unas gafas De la linea Mark Vienen así En su bolsita Muy bonitas Y son estas así Y son estas así Tomarlas ¿Qué tal? Me gustaron bastante Me gustaron bastante Bolitas Y lo más que me gustó Es la bolsita ¿Verdad? Para uno Recuerdar la pie Estas costaron Creo que como 16 17 dólares Algo así Ok Bueno Ahora Voy a mostrar Otras compritas Otras compritas que hice De productos Voy a limpiarme aquí Por si les muestro otros Una toallita De productos Jordana Ok Voy a mostrar entonces Primeramente Estos dos Cat Eyeliner No los he probado Todavía Así que no se Decirle que tal Este es el 03 Orchid De colorcito así Y este es el 04 Twilight Azulito Solo una pruebita ahí De como es que se ve Mira es así Déjame mostrarlo La puntita El 04 Twilight Hacemos una linecita Y mira ahí Mira ahí que tal Yo creo que Va a funcionar bastante bien Son así Tipo liquiditos Compré esos dos De Jordana También de Jordana Me compré Este Blush El Número 14 Towny Beige El 14 Towny Beige Es así Es así Conocito bonito Mira Sería ese Está muy bonito También me compré Unos labiales De Jordana Me compré Este que es El 51 Tangerine Mango Dejame abrirlo 51 Estos son Jordana Irregulares No dice así 51 Tangerine Mango Es este así Y pigmenta Así 51 51 Tangerine Mango Está bonito También me compré De Jordana El número 53 Baby Doll Pink Y este dice Mate Jordana Este rosadito Así Vamos a pasar por aquí Vamos a pasar por aquí Este pienso besito bien sutil bonito S Y De estos mismos así El 046 Raspberry que es este que es este Dejame ponerlo al medio Ahí está Tan bonito Otro que probé de los de Jordana Fue esto de la línea eh Model Mate Este ya lo probé Este es El Dejame ver si lo dice por ahí El Mate Bear 01 Y la verdad que no Me gustó mucho El sabor que dejaba Tenía un sabor como metálico Ay no sé Pero el color está bonito Es este Pero como que el sabor que dejaba en los labios no sé raro Así que no sé si compraría de estos Model Mate otro Pero de que está bonito sí y muchas personas dicen que tienen buena duración no no lo deje mucho tiempo bueno Eso sería lo que compré de los productos de Jordana También en esta ocasión compré otros productos así salteaditos de otras marcas que les quiero mostrar Mira este es bueno el azulito mira me da otra cosa de sacar así que de durabilidad parece que tiene buena Compré de Elf este labial de Rose que lo mencionan mucho que es como parecido al cashemere de Lime Crime y para probarlo a ver por dónde que sale este por abajo bien suavecito de Rose es este así bien suavecito bien suavecito mira mira que color bonito ese me gustó bastante para cuando quieras dar mucho dramatismo en los ojos ¿verdad? pues entonces los labios un tonito así suavecito me gustó bastante esto fue lo único que compré de Elf de la marca Profusion me compré dos labiales este que se llama el Fuchsia el M12 déjame marcar este por acá es este así y pigmenta así Fuchsia M12 no lo he probado aún nuevo porque yo no había visto labiales de Profusion acá en Puerto Rico y este otro que es el M02 es el M12 Ferrari Vero es este déjame marcarlo por aquí es ese esta bonito también Ferrari Vero esas fueron las dos cositas que compré de Profusion también de Essica sabes son esos este compré este enmalte de uñas este colorcito así como azulito no lo he probado aún ese compré twist delineador el retráctil para ojos compré este que se llama Purple Twist como rosadito de Sison voy a usar la lindecita por aquí este para ojos rosadito ese y uno azulito este azulito que se llama Gin Twist voy a ponerlo por el ladito está bonito mira que bonito está mira que bonito está y estos son ácido de lápiz de lapicito esos dos también me compré este labial que se llama extra candy de Sison extra candy otro rosadito con muchas rosaditas compré yo ahora ese rosadito voy a ponerlo por aquí por la esquina mira que bello es extra candy y huele bien rico y otro que compré de estos es donde está aquí va este se llama ah ah se lo dice por abajo raspberry son de estos que tienen como que olor riquísimo y es mira que color bello está precioso sería el raspberry por último de las compras así que quería mostrarles me compré de la matatama todos estos lipsticks trae 12 así que ya los probaré que el cuento me costó como 5 dólares así que de calidad yo lo espero que sea lo máximo pero trae muchos colores así que de la marca a cambio y quería mostrarles que yo puse ya en mi instagram algunos lo vieron y en el facebook que de regalo del día del maestro mi esposo me regaló este set de sombra y lip gloss que es así a ver como se lo muestro es así no quiero a ver si tengo algo que traje para el ok es de esta manera y me abro aquí abre abre y abre y tiene lip gloss y tiene pues más sombrita me encantó también bien bonito ese y también un set de el perfume mío favorito que es el 360 de Perielis que trae el perfume grande el chiquito el shower gel y el body lotion que se es mi perfume favorito de siempre bueno chicas eso sería todo por mis compritas si te gustó el vídeo dale like suscríbete y te veo en la próxima bye